¡Ya deja eso! ¡Hablo en serio! Dicen que pasan cosas extrañas cuando se menciona esa palabra. ¡Deja de ser tan supersticioso! ¡No hay nada malo en decir oeste! ¿Dijiste oeste? ¡Te lo dije! Entonces quiere decir que... cada vez que decimos oeste... Oh, mira, Marta, dos viajeros y el tercero es una ballena flotante. Así que debería dejar de decir oeste. ¿Papas fritas? ¿Quién quiere papas fritas? Ah, no, gracias. Cierra el pico. Nunca volveré a decir oeste.